Significa sus ceriguiendo NOOOOO ¿Qué está pasando, doctor,que esta pasando? Pero que ha pasado? Pero que ha pasado aqui? Por favor,pero Pero que ha pasado, menudo hijo puta ELLOS DESERVO ¿Y muriste? Por desgracias, sí. Pero sobreviví. ¿Vos ves, todo nada de esto pasó? Eh, no, creo que no. ¡P*** madre! Es tan ardiente. Sí, 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 lo es. Pero espérate, espérate. Vas a flipar. Estas insinuando que soy gay Porque si eso es lo que crees Dilo de una maldita vez Estamos hablando en serio ¿Eso es el diálogo y no mames? Squawk, 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 squawk Mucho, mucho más tarde ¿Qué? Oye, ¿por qué? Un año es un año No hay que tener un pedazo No hay que tener un pedazo Ah, ok Esta información vale millones Si yo también lo haré, no lo haré ¿De acuerdo? Ahora, le damos un poco de piel Atentos ahora porque este momento es magnífico ¿Caballeros? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención Ya que vá ¿Vale? Vuelve una gran cantidad de lenguaje Vamos a empezar De una gran cantidad de lenguaje No hay genuinas 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 Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma. ¿Eso suena a gastos? ¿Eh? Cierto. ¿Eh? Cierto. ¿Eh? ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. ¡Ah, Sento! ¡Pero por lo que te lo pido, señor! ¡Pero por lo que te lo pido! ¡Órale! ¿Por qué está tan enojada esa muchacha? ¿No nos quieres decir quién te hizo enojar, princesa? Dinos con confianza, amiga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón. Es que se me alborotan las nueces. ¿Dios? ¿Ndios? ¿Hace él sexu crey closure? ¡Oh, qué pena también! ¿Aigeramente puede themselves sinners? Sí, por qué, qué aludando. ¡Por qué no?! Algunos centímetros más tarde. ¡¡¡¿¡¡VVVVVVVLVVVVVVVVVV!!! Sí, agárren los chingazos. ¡Lo merece! Esa es mamona, güey Tampoco Bueno, ahora sí se enojó Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Espero que me haya dicho que ayudarla Yo lo que decía Quiero decir que lo haríamos ¿Dónde está? Si le permite juramento, ¿verdad? Eso es el último tipo de escatro ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Me están oprimiendo! ¡Ayuda! ¡Ni te estoy haciendo nada! ¡Ayuda! No, 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 nada ¡Ah, no! ¡Aなた es como un esposo! Así es, ¿verdad? Pero ya lo quealべce Las mujeres Perdón, ese chiste si estuvo muy mamón, continuemos Muy mal, no, no, este es tu ídolo, el mío no, el mío ya no Siento No seas tonto, Ros, es hasta tu mujer, no la dejes ir, tú la amas, güey ¡Eso es cabrón! Momento, quiero preguntar algo que seguramente aportará mucho a la trama Ya va a empezar, señor No, es rápido, ¿qué tan chuleta estaba o ren? ¿Estaba chuleta o muy chuleta? Ah, ya lo voy a seguir No, pero yo...